Hola Luis. Bienvenido, Michael. Buenos días. Gracias. Buenos días, Luis, Michael, Juan. ¿Cómo amanecen? Bien, profe. Me alegro, me alegro. Gracias. 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 Vamos a admitir aquí a tres compañeros más e iniciamos. Bueno, jóvenes, bienvenidos a este nuevo encuentro de esta reunión, el encuentro número 10 que tenemos para el referente que estamos trabajando. Bueno, de pronto algunos no alcanzaron a revisar el grupo porque estoy aquí desde tempranito, debido a que Jimena me escribió ayer para indicarme pues que había un inconveniente en lo referente a mirar o a descargar un documento, que es este que estamos viendo, que les había colgado en la plataforma. Bueno, esta mañanita entré, parece ser que hay inconvenientes allí en la plataforma, sin embargo, bueno, eliminé el que estaba y lo volví a subir en PDF. Y también se los colgué en el grupo, en el grupo de 11C de química. Entonces ya ahí tienen dos elementos en los cuales consultar. O consultamos en la plataforma o consultamos allí en el grupo. Pero desearía que alguno de los que están aquí, que alguno de los 10 estudiantes que están aquí, esto pudiera consultar un segundito, un minutico ahí en plataforma, a ver si pueden mirar el documento mientras yo voy organizando la temática para estar seguros de que el proceso que hice, que fue diferente al inicial por el inconveniente que les decía, sí aparece ya sin ningún problema en la plataforma. Les agradecería a cualquiera que me hiciera esa averiguación allí. Bien, ya estamos nosotros abordando prácticamente la parte final de mecanismo de reacción por eliminación. Sin embargo, tratemos de ser lo más concreto posible. Si el alcano inicial es monohalogenado, se requiere un molde de base fuerte para originarme siempre un alqueno, que puede ser abierto o cerrado, que puede ser simétrico o asimétrico, dependiendo de lo que me den. Bien, las roturas siempre las comienzo por el carbono en donde esté el halógeno o los halógenos. Ese es el centro reactivo. ¿Y por qué por allí? Porque el halógeno es el radical y si es radical no pertenece a la cadena carbonada. Entonces es lo primero que debemos, entre comillas, es lo que siempre debemos romper. El enlace que me una a ese halógeno con el carbono. Bueno, segundo, en ese sentido, en ese sentido, un segundito, vamos a… Alguien me quiere comentar algo por chat, pero… Profes, si abre el PDF, ya lo revise. Si lo abre… Ah, bueno, que listo, bien. O sea que sí sirvió lo que hice. Además la plataforma ahí está como que… Como que… No sé, teniendo problemas con eso. Bueno. Número dos. Conclusión número dos. Es, si el alcano, fíjate que siempre es alcano, es dialogenado. Entonces tenemos que romper cuatro veces. Dos en el halógeno, dos en los hidrógenos, serían cuatro veces en la cadena. Y en la base fuerte romperíamos dos veces más. Eso me garantiza la formación de un alquino, abierto o cerrado, de dos moles de agua y de dos moles de sales. En ese sentido, aquí yo les decía… Ahora sí, vamos a mirar la parte final, ya que hemos resuelto algunos ejercicios. Los posibles productos formados pueden ser alqueno o alquino, abierto o cerrado, salina orgánica y hidrácida neutra, una o dos moles, agua, una o dos moles. Las posibles proporciones, si son iguales es porque se forma un alqueno, si son diferentes es porque se forma un alquino. Estoy leyendo ya la parte final. Las primeras proporciones siempre serán en el caso de formación de un alqueno, abierto o cerrado. Y las segundas, o sea estas, las que no son iguales, cuando se forme un alquino, en el mismo sentido, abierto o cerrado. La antepenúltima característica, esta, estoy subrayando, me dicen que en eliminación siempre se forma un enlace doble o un enlace triple, a lo que nosotros llamamos una insaturación, ¿verdad? Es una insaturación porque tiene menos hidrógeno por mol, que si lo analizáramos con un alcano, por ejemplo. El etano, si lo comparo con el eteno y si lo comparo con el etino, no tienen el mismo número de hidrógenos. El etano tiene seis, el eteno tiene cuatro y el etino solo tiene dos. Eso me implica que los insaturados son los que tienen enlaces dobles o enlaces triples. A esos enlaces dobles o enlaces triples, como se establecen en el subnivel S y el subnivel P, le llamamos enlaces tipo pi. Porque esta letra, digámoslo así, matemáticamente, siempre la trabajamos con 3,1416. Acá en química y sobre todo en orgánica, le vamos a decir tipo pi, porque los orbitales que se hibridan son los orbitales tipo p. Vamos a ir un momentico a eso. Vamos a compartir aquí, pantalla, perdón, pizarra, para recordar qué es eso de los, recordar, porque eso lo hemos venido trabajando con bastante anticipación en tabla periódica. Un carbono, electrónicamente es esto, 1S a la 2 por distribución 2P, perdón, 1S a la 2, 2S a la 2. Aquí no me permite esto borrar como que, porque enseguida se me pierde la, se me pierde la, la hojita. 1S a la 2, 2S a la 2, 2P a la 2. Eso lo trabajamos el año pasado. Claro, si yo sumo exponentes, coincide con que su número atómico es 6. Claro, el carbono tiene número atómico 6. Y coincide con que el periodo, o sea la fila en la que se encuentra el carbono como elemento normal, es la segunda fila. Por lo tanto, está en el periodo número 2. Si recordamos, tabla periódica, si se encuentra en el periodo número 2, es un periodo corto. Porque el 2 y el 3 tienen la misma cantidad, hablando de periodos, tienen la misma cantidad de elementos que es 8. Entonces el carbono tiene el número atómico 6, está en el periodo número 2. ¿Qué significa eso? Que solo va a tener dos niveles de energía. Claro, míralos aquí. La S y la P. Pero, aprovechando el momento, recordemos lo siguiente. Aquí estaremos hablando de cómo se mueven los electrones. Y es lo que vamos a llamar, que en biología lo utilizan mucho, sobre todo para genética. Ya, hablan de híbridos. Recuerde que P tiene tres coordenadas. La X, la Y y la Z. Si recordamos eso, o lo tenemos en cuenta, de estos dos electrones, los que están chuleaditos. ¿Qué me obliga? A colocar uno en el X y uno en el Y. Un electrón en el X y un electrón en el Y. En el Z no hay nada. Y fíjate que me dan los mismos seis electrones que habíamos dicho. Dos, cuatro, cinco y seis. Pero, ¿eso en el estado electrónico qué? Basal o fundamental. No en el excitado. En el excitado es cuando ese carbono se une con otro carbono, pero a partir de un enlace covalente triple. Entonces, en décimo decíamos que, como el carbono tiene cuatro electrones, debido a que está en el periodo número cuatro, míralo aquí, los últimos dos chulitos, dos más dos te da cuatro, es el grupo al que pertenece. El carbono precisamente está en la zona SP, a la derecha. Esos dos carbonos, ¿cómo se van a unir? Pues se van a unir entre ellos, pero, como estoy hablando de hidrocarburos, aquí debería estar posiblemente el elemento único en la tabla que tiene un solo electrón de valencia, y es el hidrógeno. Entonces, en décimo, nosotros decíamos que estos dos señores se unían, lo mismo estos dos, lo mismo estos dos, y me originaban un posible enlace covalente triple. Sí, pero ¿cómo se van a unir si aquí no hay nada, profe? Ah, listo, claro, pero eso es en el estado electrónico basal. ¿Qué sucede? Que de estos dos electrones, de esos dos electrones, y que es, además, el último subnivel lleno, lleno, porque recuerde que P le cabe en máximo seis, ese está lleno. Y como los electrones, según la físico-química, que nos ha explicado la señora Carmen, los electrones se mueven alrededor del núcleo en orbitales elípticos, y siempre van a permanecer girando alrededor del núcleo, por la atracción de cargas, por el efecto de la fuerza centrípeta, de la fuerza centrífuga, por eso están ahí permanentemente girando. De esos dos electrones hay uno que asciende al subnivel Z. Profesor, ¿por qué no al X o al Y? Porque el X y Y están semi-llenos, el año pasado lo decíamos. Entonces ya esa estructura cambia. Al cambiar, el que está cerca al núcleo no lo hace. Usted sabe por qué. Es muy difícil sacar dos electrones, es muy difícil sacar dos electrones del primer nivel. Lo que cambia es el subnivel siguiente, que sería 2S, y lo que cambiaría es el subnivel último, que es 2P. ¿Cambia cómo? ¿Cuántos electrones habían en el 2S? 2, ahora existe 1. ¿Y cuántos habían en el P? 2, ahora existen 3. ¿Sí ve? Estos tres electrones que están aquí, son estos tres electrones que hemos colocado aquí de color azul para este carbono, y serán exactamente los mismos, serán exactamente los mismos para este carbono que está aquí. Entonces, cuando esto sucede, que los dos últimos subniveles cambian su distribución electrónica, modificándose la cantidad de electrones por subniveles, hablamos de un proceso que en química nombramos como hibridación. Se combinan, saltan electrones de un nivel S, a un nivel tipo P. Y como se forma, es un enlace triple, a esa hibridación, ¿cómo le llamamos? Le vamos a llamar hibridación que ocurre en el subnivel S con el subnivel P. Pero, ¿cuántos electrones tiene el subnivel P? 3, ¿cierto? S, P3. Le llamamos hibridación tipo S, P3. Pero, ¿cuál es ese, profe, si aquí hay una? No, no me estoy refiriendo a esta señora, porque esta señora está muy cerca al núcleo. Como está muy cerca al núcleo, está fuertemente atraída por el núcleo. Yo me refiero a la penúltima, mira que aquí lo decíamos y la subrayamos, el penúltimo nivel o subnivel que está lleno, ¿quién es? El 2S. 2S, segundo, segundo periodo, ¿sí ve? Ese S, P3, usted la puede encontrar también, la puede encontrar también, como medida de un ángulo, geométricamente hablando, la distancia que hay prudente entre carbono, carbono, no entre carbono, hidrógeno, entre carbono, carbono, en el primer alquino que existe, que es el etino, se dice geométricamente que esa distancia angular es aproximadamente la mitad de una circunferencia, o sea, 180 grados. Como es 180 grados, entendemos nosotros que está muy lejos este hidrógeno del otro hidrógeno. Entonces, ¿qué será más fácil romper? ¿Carbono, hidrógeno? O uno de los enlaces carbono, carbono. Pues va a ser más sencillo romper uno de los tres enlaces carbono, carbono, porque están muy lejos entre ellos. Y entre el carbono y el hidrógeno están muy cerca. Y estarían muy lejos hidrógeno e hidrógeno. Pero como el hidrógeno y el hidrógeno no entran en reacción aquí, sino que el grupo funcional es el triple enlace, por eso el triple enlace se rompe hasta si es abierto dos veces. Si es cerrado se pueden romper los tres. Y si la estructura es cerrada puede dejarme una estructura abierta. ¿Sí será verdad eso? ¿Sí será verdad que es SP3? Profe, no me parece. No me parece porque no se está combinando y mira que aquí tienes en la pizarra la respuesta. No se están combinando los tres subniveles de P o las tres coordenadas de P. Solo una, profe. No sea mentiroso. Hoy amaneció como mentirosito. No puede ser SP3, profe. Porque de la S solo se combina o solo, por decirlo de una manera, llega un electrón del subnivel S hasta el subnivel PZ. Por lo tanto, profe, no puede ser SP3. Más bien deberá ser SP, profe. SP. Que se hibrida un solo subnivel S con un solo subnivel P. ¿Cierto? Un solo subnivel S con un solo subnivel P. En alguna literatura química me aparece hibridación SP o 2SP o bigonal, como le quieras decir, bigonal porque se une o un electrón del subnivel S llegará a donde está disponible en la coordenada PZ que estaba vacía. Sí, pero eso es nada más para los enlaces triples y usted me habla ahí de enlace tipo pi precisamente. Le llamamos enlace tipo pi porque aquí discúlpenme porque aquí ¿quién? Bendito Dios. Bueno, esto es SP. No sé cómo listo. S esta estructura SP repito como conclusión es porque se combina un electrón del subnivel S en la órbita que está totalmente vacía que es en este caso PZ. Pero me dicen por ahí que todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que digámoslo así, todo lo que inicia tiene que finalizar. si el electrón se mueve a PZ el electrón puede regresar al 2S. Entonces ya estaríamos vamos a guardar ahora sí, ya entraríamos a otro tipo de combinación de subniveles, de combinación de subniveles, por ejemplo. si a nosotros nos dicen que también se forma un orbital sencillo, me voy a ir al extremo, ¿cuál orbital sencillo? El carbono, este trabalento, grupo 4, lo acabamos de recordar, el primer alcano que existe se llama metano, un carbono, cuatro hidrógenos, ahí tenemos los cuatro hidrógenos, como son hidrógenos, vamos a indicarlos aquí, ¿dónde estarían los enlaces simples? 1, 2, 3 y 4. Si estamos hablando supuestamente de figuras geométricas, y ahí estuvimos hablando de la mitad de una circunferencia, 180 grados para el enlace covalente triple o pi, me dicen que de extremo a extremo, si tomamos los hidrógenos como punto de referencia, me aparece allí una estructura tetraédrica de cuatro vértices, en los triples enlaces no hay un tetraedro, no hay un tetraedro porque se comparten tres pares de lectones, aquí se están compartiendo un par, un par, un par, un par, de manera pues que este tipo de enlace no es exactamente igual al que acabamos de esquematizar en la anterior pizarra, esta estructura es la que me decían perdón, es la que me decían como CH4 y si yo recuerdo el CH4 y todos los alcanos que sean abiertos salen al explicar y aplicar esta expresión general CNH2 por N más 2 esa es una expresión matemática que me sirve y mucho para yo saberme la fórmula molecular del decano sin tener que escribir 10 carbonos y empezar a agregar H a lo loquito ahí no, yo tengo una manera sencilla reemplazo la N por 10 y se acabó C10 H22 2 por 10 20 sí, pero eso es matemático ¿de dónde sale eso? tengo que basarme básicamente de la distribución electrónica que yo manejo ¿cuál? recordar que el carbono tiene esta distribución de manera basal de manera basal 2P en 10 me dijeron que aquí cabían 2 me dijeron que aquí cabían 2 y me dijeron que aquí cabían 2 ¿por qué? recuerde que el Z del carbono es 6 y en distribución electrónica trabajamos es con número atómico no con electronegatividad no con potencial de ionización ni con pH nada de eso con número atómico ¿vale? entonces si yo sumo aquí 2, 4, 6 me da 6 profe es que a mí se me olvidó porque en ese caben solo 2 no importa todavía nos podemos dar ese lujo hay 4 subniveles S P D y F en cada subnivel matemáticamente se demuestra que hay una capacidad específica tope máximo de 2 para S tope máximo de 6 para P bueno D y F no lo necesitamos porque esto ya es en grupos representativos pero no importa D máximo 10 y F máximo 14 esa es la capacidad máxima de cada subnivel que van a salir de un nivel principal y los niveles principales son 1 2 3 hasta el 7 aquí me sirven los 4 primeros pero los números que voy a escribir abajo y en negro les recuerdo son las coordenadas por cada nivel en el S hay una sola coordenada cuál la primera coordenada de todas que es X en el P hay 3 coordenadas X, Y y Z en el D no lo vamos a utilizar pero no importa les recuerdo son 5 y en el F tampoco lo vamos a utilizar pero les recuerdo que son 7 si te das cuenta por cada coordenada máximo caben 2 electrones mira en una coordenada caben máximo 2 electrones uno a la derecha y otro a la izquierda profe y por qué no 2 a la derecha y por qué no todos 2 a la izquierda electrones los electrones Carmencita nos dice que son negativos y 2 cargas negativas no pueden coexistir ni 2 cargas positivas pueden coexistir en química todo átomo es eléctricamente neutro por eso decíamos nosotros el año pasado que si un electrón estaba a la derecha el otro electrón debería estar a la izquierda entonces dibujábamos de que punta hacia arriba punta hacia abajo y que estaba semilleno y que estaba bueno todo eso lo vamos a necesitar ahora fíjate no podemos diferenciar que la inorgánica ya la vimos y no la vamos a retocar mentira todo esto es inorgánica todo esto es inorgánica bueno ya con ese panorama en el recorderis ahora sí yo voy a dibujar qué es lo que pasa en el carbono cuando se va a unir con otro obviamente aquí esta fórmula o mejor si esta fórmula molecular no me sirve porque el carbono se combina a 4 hidrógenos pero qué pasa si hay 2 carbonos entonces necesitaremos 8 no mirala aquí 2 por 2 4 más 2 6 necesitaremos 6 hidrógenos porque los 2 carbonos se unen entre sí ahora porque se unen por lo siguiente resulta que de estos dos electrones que están en el subnivel 2S 2S como está lleno acostumbramos en décimo grado a hacer esto punta hacia arriba y aquí entonces punta hacia arriba para X punta hacia arriba para Y que dibujábamos en Z nada porque Z está vacío regresábamos supuestamente a S punta hacia abajo eso es lo que me está diciendo esa distribución que teníamos ahí en tinta negra y en tinta azul cierto tinta negra y tinta azul resulta que si yo analizo eso voy a encontrar un error ¿por qué? porque en este caso aquí me hace falta Z mírenlo aquí lo dijimos si estamos en el nivel en el subnivel P perdón hay tres coordenadas X Y Z no está como Z no está y se requieren dos carbonos para unirse este electrón vamos a dibujarlo en otra tinta este electrón o el otro debería pasar hacia el subnivel que no tiene coordenadas en el estado basal y aquí hablamos de un estado ¿de un estado qué? fundamental o basal es lo mismo profe de un estado excitado entonces tendríamos que dibujar esto de la siguiente manera cambia hibridación híbrido porque son de especies distintas en biología aquí las especies ¿cuáles son? los niveles tendríamos uno aquí tendríamos uno aquí tendríamos otro y voy a respetar el color este debería ser Z igual puede ser el otro cualquiera de los dos que entendemos que me doy cuenta me doy cuenta de lo siguiente que cuando revisamos esta nueva distribución encuentro que hay cuatro electrones que se combinan porque me están diciendo que el carbono esté travalente uno dos tres y cuatro porque están en grupo cuatro claro pero cuántas posibilidades nuevas de enlaces hay voy a colocar aquí asteriscos una para que lo llene y quede al tope dos para que lo llene y quede al tope tres para llenarlo bendito dios y cuatro para llenarlo si usted saca cuenta los asteriscos rojos significan posibilidades de enlace entonces aquí puede haber un electrón de un carbono C2 y tres electrones de hidrógenos para que se me conforme el C2 H6 ¿si ve? entonces como en realidad como en realidad hay cuatro espacios disponibles para enlace se combinan cuatro subniveles ya no solo dos como en el alquino y en el alquino serán solo dos porque tienen menos hidrógenos por mol que un alcano yo aquí cuento uno en el S uno en el 2PX uno en el 2PY y uno en el 2PZ ok entonces este nuevo movimiento que es lo que significa hibridación movimiento de los electrones es para un alcano ¿y por qué para un alcano? porque se combinan cuatro subniveles de los cuales uno será S y los otros tres restantes de quienes serán todos los subniveles del P esa otra hibridación ese otro movimiento es 4SP3 si a mí me dicen geométricamente cuál es la distancia aproximada entre vértice y vértice de un tetraedro yo me voy a dar cuenta que estas dos están a la misma distancia y que estas dos estarán a una misma distancia aproximada igual que aquí se dice que la distancia en 4SP3 es menor que en un alquino y me hablan de 109 grados algunos dicen que 28 minutos otros dicen que 5 bueno eso no está en discusión lo que sí está en discusión es que la distancia promedio entre carbono o carbono que es la misma entre hidrógeno o hidrógeno es de 109 grados en alcanos pero en alquinos es de 180 por eso va a ser mucho más sencillo romper uno o dos enlaces del triple que romper un enlace simple porque ¿qué nos cuesta a nosotros un mayor esfuerzo? suponga usted que tiene una hebra de hilo que se sale de su suéter pero está chiquitica y usted intenta arrancarla le cuesta trabajo ¿cierto? usted tiene que aplicar muchísima fuerza en cambio un cabello de alguien que tenga una cabellera abundante no nos cuesta mucho trabajo para arrancar un cabello allí la distancia es mayor usted sabe que la fuerza se extiende se aplica con menor intensidad cuando la dimensión es larga a cuando la dimensión es corta esa es una relación que yo puedo traer a colación para entender por qué se requiere más fuerza para romper un enlace simple que para romper un enlace en el triple enlace y entenderemos que los alcanos abiertos no me estoy metiendo con los cerrados tienen más hidrógenos que el resto de hidrocarburos por mol ya lo dijimos al comienzo de la clase el etano seis hidrógenos el eteno cuatro hidrógenos el etino dos hidrógenos entonces ¿qué observamos? que a medida que existan enlaces dobles o triples el número de hidrógenos va a ir disminuyendo claro porque la alternativa para que los electrones se muevan disminuyen en eno y ino que en ano por eso los alcanos abiertos son más estables molecularmente que los alquenos y que los alquinos ¿quiénes son más inestables? pues los alquenos y los alquinos y por eso la abundancia de reacciones será mayor en alquenos y alquinos que en alcanos que es lo que vamos a ver y que estamos viendo precisamente precisamente en eliminación entonces ya tenemos alquinos y tenemos alcanos no hemos hablado de los alquenos guardamos borramos y seguimos cuatro sp3 y luego hablamos disque de una dos sp o sp en un alqueno me quedan cuatro minutitos vamos a ver si alcanzamos en un alqueno la cosa cambia porque el alqueno es una derivación de un alquino o sea que en el alqueno esta distribución de 1s2 2s2 2p2 se modifica a el 1s sigue igual el inconveniente está en el 2s y en el 2p que son los últimos niveles claro no hay que ir donde los electrones se comparten se ganan o se pierden en los últimos niveles no en el primero porque antes del 1s que está el núcleo lo está atrayendo con mucha fuerza en comparación a los dos electrones que están en el s en el segundo nivel y a los dos electrones que están en el p en el segundo nivel están más lejos del núcleo entonces ¿qué sucede en un alqueno? en un alqueno lo que va a suceder es la modificación de un alquino como en un alquino el electrón del 2s va al pz en el alqueno regresa a donde estaba entonces en el alqueno esto se me convierte en lo siguiente 2s a la 2 y se me convierte en un 2p a la 2 igualito a como estaba como si estuviese en estado fundamental aquí tendríamos un electrón a la derecha un electrón en x un electrón en y en z no hay nada y aquí tendríamos el electrón 2s ¿qué orbitales no están híbridos? o sea ¿qué orbital está solo en el 2p2? pues z como z está solo solo en z caben cuántos electrones voy a colocar aquí un asterisco en z 2 en z van a caber máximo 2 electrones que lo voy a reemplazar aquí por los 2 asteriscos usted sabe que como z está vacío ahí puede formarse un enlace covalente ¿qué? simple porque hay un compartimiento de un par de electrones el otro enlace covalente simple ¿de dónde se forma? se va a formar entre el s y el p estos dos se combinan por decirlo de una manera y me originan otro enlace covalente simple y este que está disponible se coloca en paralelo al que estaba ¿y qué me originará? me originará el enlace covalente tipo doble que es específico de un alqueno en donde se comparten dos pares de electrones profe este que está aquí debajo es el que puede caber en el PZ que está vacío voy a colocar aquí sin hibridar PZ está sin hibridar ¿y por qué está sin hibridar? porque está solo está vacío a ver si me alcanza aquí el espacio PZ está sin hibridar en cambio en los alquinos ¿quiénes estarían sin hibridar? PZ y PY entonces en estos dos como hay cuatro disponibles es un enlace covalente doble y el que se forma me da el triple acá disminuye la capacidad como disminuye la capacidad el primer alqueno es el eteno y el eteno tiene dos posibilidades de enlace que serían con dos hidrógenos ¿sí ven? aquí se colocaría me disculpan se colocarían hidrógenos lo mismo que aquí no me alcanzó el espacio se supone de enlace